Cuídese de los invasores, seres que invaden nuestro planeta y entran en nuestras casas en forma de plaga rastrera, contaminando nuestra comida, poniendo en peligro nuestra salud. Deben ser exterminados. Elimínelos con Cruz Verde Residual, que mata y sigue matando durante mucho tiempo por su acción residual. Para que jamás puedan invadir nuestros hogares, insecticida Cruz Verde Residual, el arma poderosa contra los invasores, que los mata y sigue matando durante más tiempo por su acción residual.